No, don Eduardo, es el 17 de marzo. Hoy es el 10 de marzo. Sí, me ando mal yo. Apareció la bronca. La bronquita. La bronquita. Gracias, Aguileta. Sí, es el 17 de marzo. Y yo mañana. Qué barbaridad yo soy. Diga, señora. Agarren a esa mujer que miren que cuando está así es que está sobada. Mírala, ¿ves? Mírala, ya se agachó. Ahí se queda. Estoy orinando ahorita. Bueno. Bueno, entonces. Despidamos con el bronco, con otra. Así es, solo les repito. Entonces, hoy a las 3 de la tarde se abren 500 espacios más en general en San Pedro Sula. En Tegucigalpa. Así ya está. Claudia. 100% agotado. Tenía para que reparte estos boletos, ¿ves? De los a los programas. No venga para que los repartan. Bueno, nos despedimos entonces con Adolfo Vanegas. Adolfo Vanegas, ¿cuál lo vas a interpretar? Adolfo. No sé, las que me digan ahí. ¿Cuál quiere usted? Oye, es que yo no me la sé. ¿Zapatos de tacón? ¿Cuál quiere el público? ¿Zapatos de tacón? Sí. ¿Zapatos de tacón, dice? O no hay otra de esas cortavenas. ¿Otra cortavena? ¿Cuál? ¿Cuál? Oro. 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 Esa es la que pega. Oro. La de Yonke. Está ahí, está ahí. Ah. Pero. Ah, zapatos de tacón ya está listo. ¿Cómo hay? Zapatos de tacón. Zapatos de tacón. Pues, esa sí la he oído yo. Oro, la que Yonke. Que me cambiaste por eso, sin vergüenza. Como cuando hay saltatapias, me cambiaste por oro. Yo te ofrecía amor, cariño, oportunidad, pero me vendiste por el oro. Así dice la canción. Sí, así dice. Vámonos con Adolfo Vanegas. Una mochila y una bolsa de dormir.